Hubo tropas que salieron de Urrá a apoyarnos en esa operación. Yo piloté helicóptero ese día todo el día, desde la mañana hasta la noche. Entraron las tropas del ejército. Cuando entraron las tropas del ejército apoyarnos, coordinado por supuesto, no me acuerdo quién era el coronel comandante de eso, porque entraron tropas tanto de allá y creo que también entraron tropas del batallón Junín que estaba en la base de Tierra Alta. Venían tropas de Urrá y de Tierra Alta apoyarnos. Nosotros colocamos los camiones para transportar la gran cantidad de fuerza pública que venía entrando. Envíe los camiones a la base de Tierra Alta, otros Urrá, de Urrá vinieron ellos en los camiones y camionetas que tenían. Eso mandamos a pedir refuerzo de todos lados, porque recordémonos que eso fue un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, del año 1998. Cuando enviamos los primeros hombres que están entrando, nosotros los emboscaron. Luego llegó el ejército y cuando estaba entrando los emboscaron. Ahí le mataron a ellos, no me acuerdo, como uno o dos soldados, pero perdieron como 14, 15 fusiles, una M60, unos MGL. Y en la revoltura de esa lucha, ese combate que hubo durante todo el día allí, nosotros junto al ejército volvimos a recuperar un montón de armamento. Del que le habían quitado al ejército, del que nos habían quitado a nosotros. Y luego tuvimos al final del día de toda esta situación, bueno, como a los dos días, reunirnos nuevamente allá arriba en el diamante y empezar a mirar. Bueno, porque la guerrilla perdió un montón de armamento, nosotros también, el ejército también. Pero luego recuperamos un montón de armamento y tocó empezar a dividir cuál era el armamento de nosotros, cuál era el armamento del ejército y cuál era el recuperado de la guerrilla. De esa manera tuvimos que hacerlo para poder que el ejército no reportara ese montón de armamento que había perdido.